Nos encontramos acá recorriendo a un parque de Isla Mocha y estamos acá donde Don Luis Ortiz un hombre que tiene bastante historia nacido y criado aquí en Isla Mocha y nos dijeron que tiene bastantes cosas muy interesantes así que vamos a ver con qué sorpresa nos encontramos el día de hoy acá en Isla Mocha así que vamos a donde Don Luis Ortiz que hace de su casa al fondo así que yo creo que esto va a ser bastante interesante así que los invitamos a ver el siguiente video bueno usted me decía que toda la vida ha sido Mochano usted si, si, yo nací acá porque en esos años había matrona acá había matrona? si y yo después me mataron a estudiar yo hice toda mi circunstancia allá en Talcahuano Talcahuano si yo estaba en cuatro unidades cuando vino a la reforma lo de tercero lo agarró la reforma lo de tercero lo agarró la reforma lo que estábamos en cuarto para arriba no yo terminé como sexta humanidades que equivale al cuarto pero yo estaba estudiando cuando vino a la reforma oiga y a usted siempre le ha fascinado esto de coleccionar sí, de joven me gustaba su hermano igual también es muy aficionado al tema de las historias locales de Isla Mocha sí, el hermano tiene bastantes libros pero no tiene la afición de coleccionar pies claro, le gusta más el tema de historia que de coleccionar a usted le gusta mucho la colección ¿en qué año más o menos usted empezó a coleccionar? yo empecé joven yo creo que a unos... yo tengo 72 años, unos 14 años uuuu empecé yo claro de primera coleccionaba allá porque vivíamos allá en la casa donde mi hermano mhm y casi todas esas piercitas que hay allá me las dejaba yo allá jajaja y usted se casó, tuvo hijos sí y ahora está viviendo solito acá vivo solo es que nos separamos con la señora ah, ya si mi hijo está en Toya en... digamos en Concepción, Sarcahuano claro oiga, pero... ¿cómo se llama usted con esa personalidad? ¿nunca alguna peuca para acá? jajaja 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 aquí siempre viven, nato, jóvenes, niñas jajaja 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 oiga, recorrido la isla y la gente siempre me habla que venga acá y que usted tiene el pequeño museo y que usted tiene historia y que... que se siente que la misma gente de una u otra forma lo reconozca y las personas que vienen de afuera se siente bien o no muy bien porque igual las personas no se como averiguan pero dicen que ellos lo miran como un museo claro una colección de poses hay hartas cosas me parece bonito interesante todo esto igual a mi hay cosas que me han regalado lo mismo del niño porque dicen respetimos regalárselos porque a ellos se les pierde si quieren venirlos a ver están aquí siempre vienen jóvenes personas que me han regalado cosas y vienen a verlas aquí aquí quieren y aquí también todos son bienvenidos pero si todas las personas me hace bien conversar las herramientas que pasan sobre todo en el invierno solo solo pero a usted le gusta esta vida acá en su casa en su casa en su campo por supuesto usted no se iría a la ciudad no no voy voy a donde mi hija tengo que ir a hacer mucho que porque me duele las rodillas claro y eso y pero yo más de 15 días no ya echa de menos su casa sus cosas porque mi hija después no me dejan venirme porque no papá tiene que estar más con nosotros claro oye y afuera igual me decía usted que tiene huesos de colección de ballenas vamos a echarles una vida antiguamente se cazaban ballenas para este sector o o traían de afuera cuentan que que los viejos salían en chalupa a cazar en chalupa ¿qué son las chalupas? un 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 grande así una le llaman chalupa chalupa un 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 vamos a vamos a ver entonces igual que lo que no me incluso mi un sobrino cuando hacía los embarques de los vacunos los barcos fondeaban adentro ya en el puerto el puerto saloso claro ahí tenían que irse en chalupa para adentro claro eran eran unos chalupones grandes unos que lo hicieron para eso le ponían cinco o seis animales por el lado colgado colgado si porque ya dan una faja y y y un cabresto en los cuernos entonces de ahí lo amarraban de la faja al bote y de los cachos al bote para que no con la cabeza levantaba claro y los viejos llegaban al barco a unas millas más de una milla para entrar a remo a remo claro en ese tiempo no había motores sí había una lancha pero no no era capaz porque estaban dos días cargando los vacunos claro no era como ahora que estaba más fácil la cosa ahora de las lanchas lo pescan con la pluma y lo dejan caer dentro claro interesante dato pero sí claro los caballos los más jóvenes no se acuerdan de eso uno yo lo vi claro de ahí tenían una manga y salían ahí de ahí tenían que tirarlos a la playa a la playa con caballos empujándolos y el resto del bote y tirarlos daban cholo yo me estoy con el porque algunos se tiraban al suelo claro se quedaban costados y en esos años no había más que casi nadie claro eso era una de las cosas espectaculares ¿usted cansó de alguna de esas? no yo cansé hasta rodear a los animales a caballos y ahí se juntaban toda la isla en esos años pura pura carreta todas las viejas preparando el almuerzo a los que trabajaban se ocupaba esta gente claro me imagino igual hacían como tipo mingaco en esos cada uno ya comían la señora porque los botes le ponían eran cuatro por lado eran ocho ya en los botes porque para poder mover la papa dentro sí y más el que el que conduciendo ahí el que con Navayona Navayona se llamaba es un remo hacia atrás ahí él lo dirigía así esa es una historia interesante ¿eh? eso era el real real usted le pregunta a personas de la de uno 40 50 años digamos más más por ahí ellos se acuerdan mientras el resto no le cuenta a uno esas cosas no las cree es lo bueno claro esa es la verdad vamos a ver afuera entonces aquí está el mapa la muestra claro estamos las parcelas acá acá estamos acá en este momento en la parcela 22 sí en la parcela 22 y una niña que vino me pedía el nombre y yo le di el nombre de los colonos de los que recibieron las parcelas claro pero ejemplo aquí Jorge Ortiz Macaya era mi papá Alberto Astete la parcela del lado acá Erasmo González Martín Ope y así ah hoy está toda con con los nombres de los de los colonos originarios claro segundo Riffo fue en la 8 sí ese en la 8 claro a mi abuela nada ¿es la abuela soy yo? sí bueno soy yo los conocidos acá muy interesante todo con con su nombre con los nombres antiguos de los colonos antiguos wow sí eso eso sí que es tener memoria jajajaja sí se puede sí todo con mí madre sí eso sí es ién Gracias por ver el video.